¿Necesitas simuliones? No, siempre dice eso cuando tienes poquito Bueno, y luego, a ver, le doy click a esas cositas y ¿qué pasa? Pues depende de lo que quieras decir ¡Ay, ay, ay! ¡Gran obra! ¡Ay, ay, gran obra! ¡Quítanme de aquí! ¡Ay, no me alcanzó! ¡Ay, no me dejas salir de la gran obra! A ver, regresenme a mi ciudad, regresenme a la vista del mapa ¡Ah, ah, ah! ¡Ya apareció! ¿Se siente estudiantes? Ah, mis sims no quieren estudiar ¿Por qué no estudien? Vayan a estudiar Mis sims dan asco, fíjate Son los mismos sims que están allá ¿Cuánto me falta para pagar esto? ¡Ay, quiero pedir el tercer préstamo para avanzar mi ciudad! ¡Wow! ¡Cálmate! ¿Qué? ¿Para avanzar? En los préstamos Préstamos, dinero, dinero, por favor Yo no he pedido nada de préstamos ¿Y luego? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuánto ganas? A $1,500 Ah, bueno, entonces sí, olvídalo Estaríamos ganando... No, $1,500 porque acabo de actualizar algo Tengo muchas ambulancias ¿Y escuela? ¿La escuela cuesta $500 al día? Digo, ¿la hora, what the fuck? Me faltan escuelas Por eso estoy perdiendo tanto dinero Maldita escuela, esta cara y nada Se está enseñando a $60 De seguro estás ahí tú trabajando Por eso nadie quiere ir ¿Verdad? ¿Yo trabajando? ¿Tú estás de maestra en mi escuela? No ¿Por eso nadie quiere entrar? No Sí, yo lo sé Ahí está tu carro, mira No me alcanza No ha aparecido mi carrito Yo visitando la ciudad Ya Uy, ¿cómo me alcanzó? Si no me alcanzaba ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah, ¿cuándo? ¿Qué hice? Major John Cris This is a great town But I need a place to work Pues ve a trabajar a Danasco 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 es el lugar para trabajar Y vienen a disfrutar la vida Solicitud para construir parada de autobús Ay, todo quieren Ah, sí, eso es lo malo Para construir varias cosas Necesitas crear el town hall Hasta aparecen Y agregarle upgrades Hasta aparecen danasquenses ¿Cuántos residentes tienes? ¿Cuántos residentes? Ajá Personas, simoleon, sim Digo en los sims Tengo 1280 ¿En serio? ¿Tan poquitos? Sí, poquitos Yo ya tengo 4000 Oh my god El tráfico viene Y estoy ganando Nada ¿En serio? En serio En serio Es que no tengo dinero Todo es tu culpa Me un regalo, ¿vale? Para que no digas que nunca te ayude No quiero tu lástima Vamos a enviarte No quiero tu lástima Dinero Simoleons Niños Vayan a la escuela Vamos a enviarte Vayan a la escuela Vayan a la escuela ¿Por qué no me deja enviarte? No sé Porque tu juego me tiene mala voluntad Tengo un buen montón de basura Me quieren tirar basura a mí A juzgar por el tamaño de este montón Parece que nadie se va a encargar de recogerlo nunca Y ahí hay un incendio Pon un vertedero de basura No están viendo la crisis Y piden más cosas Más y más Y más No me dejas regalarte Ni modo No, regálame Ándale No Ándale Regálame Creo que necesitas tener Diez mil al menos Para poder regalar Diez mil simoleones Sí Es la única vez que he regalado Regalé como dos millones Así que Ay sí, ay sí Ya llegué a los millones No en mis otras ciudades Con noventa y tantas horas de juego Esperaría eso Parece que voy lento Pero De hecho voy rápido Ay, es bien presumido ¿Sí o no? No soy presumido Sí, es bien presumido Tú me haces tener que presumir Porque no me crees Como abogado Necesitaré un buen traje ¿Acaso no todos queremos uno? ¿Y eso qué? ¿Qué quieres? No te entiendo ¿Te están pidiendo un traje? Sí, casa hinojosa Quiere un traje Porque es abogado Y aquí hay un incendio Que no ¿Tienes estación de bomberos? No Tengo que ampliar primero Mi clínica Está muy llena Uh, 79% ¿Cómo va el tuyo? El... El approval rating O no sé cómo se llama en español 77 77 Pero ¿sabes por qué? Ah, ya te repasé ¿Sabes por qué? Porque se me están quemando dos casas Wow En este momento Por eso es bueno empezar con escuelas Cuando los sims son inteligentes No sé No producen tantos incendios Ya tengo escuela Y no se lastiman tanto Ya tengo escuela 120 alumnos ¿Pusiste paradas de autobús? Sí 122 alumnos 124 alumnos Ah, la mía es solamente 60 125 Porque los míos están sedientos de conocimientos Danasquenses Muy bien 129 alumnos Al día 130 Bien danasquenses Orgullosa de ustedes Estoy Sí He dicho Pero se me van a quemar No tenemos que estudiar Para alargarnos de aquí No podemos quedarnos en esta posilga Apesta No, no, no Se respira un aire Ediondo o algo así Por eso apesta No es lo mismo Vilo con propiedad Ok Apesta A ver ¿Cuánto cuesta la estación de monedas? Puede ser Ah, lo que no he probado Es si puedo crear desastres naturales En tu ciudad Inténtalo Inténtalo Aulas llenas ¿Cómo crees? Ah, no tengo desastres Aulas llenas Pero no los quiero educar Quiero apagar los incendios Incendios Y los sigues En mi escuela nadie viene ¿Por qué no vienen? Ay, estoy herido Vives a una Dos cuadras de la clínica Sin Dos cuadras Arrastrate hasta acá entonces Ay, ya tengo para otra Otra aula de pacientes Uy, miren Los niños están jugando en el patio Ay, qué lindo Ah, es que no puedes un letrero Con razón Necesitan letreros Para saber que esto es un hospital No Con tan tontos Un hospital Yo no tengo letreros Bueno, la clínica Ni letreros Ni en la escuela Ni en el hospital Dale en editar No, digo que no les he puesto Sí, pero no sé por qué Nada más quiero ponerlo Y pensar que son tontos Y no saben que Los enfermos no tienen tiempo Para andar leyendo la dirección Necesitan un letrero Wow No tienen tiempo Vamos a ponerle su letrero Aquí está Listo letrero Ahora sí, ya no hay pretexto Vengan todos Quiero Ay, se me están quemando los casos A lo mejor por eso se están viniendo acá y no allá Porque prefieren leer mi anuncio que el tuyo Prefieren leer el tuyo hasta allá al fondo Que está aquí en la esquina Wow Acabo de hacerle upgrade Y ya tengo 21 pacientes de 25 Oh my god Yo solo tengo 5 de 10 Deja de invierno a tus enfermos De alumnos Sí tengo un montón de alumnos Ya sé Pero necesito Ay, un poquito más Un poquito más Estoy a punto de pedir Ahora quieren bomberos ¿Por qué no quieren bomberos? Sí, yo estoy O sea, si yo tuviera el dinero Yo hubiera puesto mis bomberos Pero me faltan 500 500 Sin points No, simoleones Simoleones, eso Mientos Son muy pirinchos Ok, y lo que vamos a hacer aquí Lo que vamos a hacer aquí Mis Yerbit Gervit ¿Yerbit? Gervit 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 Bo Gervit Ya te llamé así Y así se me va a quedar de por vida Gervit Vete acostumbrando a mis Yerbit Gervit Bo Gervit Ah, Yerbit Bueno, eso ¿Qué pasó? ¿Qué íbamos a hacer? Y Gervit Cobertura de bomberos disponible para ciudades vecinas No, no vayan a ningún lado Sí, sí Envíame No Envíame No No Se va a quemar mi ciudad Que se queme toda Bienvenido al parque de bomberos A ver, puede que no seamos muchos Son uno Uno Ok Vamos a hacer esto Más casitas Ok, el estilo de vida Sí Ahora que tenemos bomberos Ah, me siento mucho más seguro Ahora que tenemos un parque de bomberos En la ciudad Yay La ciudad está llena de basura Ay, sí Ya te crees mucho Sí, la verdad sí ¿Cuántos sims tienes? Que los míos se están bajando Se van de mi ciudad No, porque si te digo Te vas a burlar Ok Ya te conozco Oh, ya están apagando su primer incendio Uy, qué lindo ¿Cuál se vale enviame uno? No puedo Tengo uno y está ocupado Ah, no Sí se te están quemando Ah, nada se ha quemado Son inteligentes Ah, bueno Mis sims Pero sí los puedo mandar Porque ni siquiera los puedes En el Sim City 4 Sí, sí los puedes mandar Habían unas banderitas Ajá O sea, habían unas banderitas Que si se estaba incendiando O por incendiar algo Tú le apretabas Y le dabas en el edificio Y ya el bombero iba En este juego no hay, ¿verdad? Ah, no Aquí le pones en la región Para ver todos los mapas Le pones Le das click a mi ciudad Y le das al simbolito de bomberos Y le pones Enviar una unidad voluntaria A esta ciudad Pero normalmente van solos Si no las envías O sea, no puedo ser egoísta A fuerzas te tengo que ayudar Sí, a fuerzas Ay Ay Dice que llevo mil Obviamente si están disponibles Si no, no van solitos ¿Cómo puedo ver tus visitas? Ah, cuatro mil ¿Qué es? No, no, me estoy incendiando Mi incendio Ay, ay, ay Ay, cómo regreso a mi ciudad Ay, ay, ay Incendio Y los míos no acaban Ya, eso ya, ¿no? Ya, vayan 20 mil Vayan Vayan Vayan, vayan Ah, ya tengo 5100 Dejen de mudarse, Fuchi Uy, yo estoy perdiendo gente Bueno, supongo que se murieron en el incendio Se están mudando acá Está diciendo que mi ciudad No es lo suficientemente buena ¿Cómo demuelo esto? Ay, me molé No, no sé, no he ido a verlas Tal vez ya está mejor que la mía No, de hecho está igual Ah, ok Está igual que hace como mil años Pronto me desharé de esta choza Para vivir en la casa de mis sueños Ay, hermoso Por fin puedo darme una ducha Ah, ya, eso ya pasó Ya aburres Tengo incendios No... Si tienes incendios Ayúdame, please Uno, pero se va a expandir A ver, espérate Voy a ver si te lo puedo mandar Aquí Y selecciona uno Y quiero mandarlo Pero no me deja ¿Cómo lo mando? Selecciona una ciudad reclamada Y conecta para ofrecerle vehículos O sea, no estamos conectados Sí, ¿no? Me tienes que dar click a mi ciudad Para enviármelo De... 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 Ahí Visita Oh, dice que están llenos Pero nada dice que nada Subo 60 Y ya nada más le doy uno y ya Ah, y una flechita Danasco, Firefighter, volunteer to help Yay Pero un ratito nada más, ¿eh? Ok Un ratito Ah Robo Tengo uno de Robo Oye, no tengo dinero ¿Y si pido un préstamo? Deja de... Ahora me están pidiendo Que necesitan tirar la basura Oye, ¿y si pido un préstamo? No, pidas préstamos ¿Y si pido un préstamo, qué me haces? No Te golpeo ¿Y si pido un préstamo, qué pasa? En la cara En la cara, no En la cara no, por favor ¿Eres actora? Sí Ok Actriz Actora Desde ayer te están corrigiendo eso No, actora Yo sé que no es en serio Que no lo dices en serio Pero hay otros que no saben Ok Es actriz para los que no sepan Para los que no saben Para los que no sepan Ok, ya tenemos basurero Si quieres enviar tu basura Mi basura Sí, van a empezarte a pedir Ay, mucha basura Y no hay camión ¿Y cómo la mando? Ahorita te envío un camión Eso sí lo quiero Pásalo, pásalo Ahorita te envío un camión Pásalo una vez No esperes más Dale, dale, dale Ya, ya te lo envié Ya, 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 vamos, vamos Apúrate, no lo veo Calma, ya, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues ahorita te va a decir Que te va a llegar el camión No lo veo Lo estoy esperando ansioso Es que están recogiendo Primero lo de mi ciudad Está lleno de basura Ah, o sea ¿Me mandas tus obras? Pues, ay, primero me tengo Que ocupar de mi ciudad Si no, ¿de qué clase de mayor soy? ¿Para qué ocuparte de tu ciudad Si puedes ocuparte de la mía? Oh my God Todo se está poniendo amarillo 150 estudiantes Estoy al límite de estudiantes ¿Alto tráfico? Si ni siquiera hay tráfico Ah, pues ya ves, ya ves ¿Por qué se...? Ah, ya vi por qué Yo tengo poco tráfico Porque tengo nada más 2.000 habitantes 2.000 habitantes Yo 5.700 Mi ciudad My favorite major Ay, sí 24 horas de arriba de 75% Uy, achifo ¿Y cuánto llevas? ¿75? ¿75 qué? Yo 74 ¿73 de popularidad? Ah, no, yo tengo 75 por 24 horas Porque se quemó esa casa Estaba en 79 Ya me falta electricidad Y no deje espacio Ay, pero no es aquí Ah, bomberos, bomberos Sí, ahorita hago bomberos Deja de molestarme ¿Quieres otro por mientras? No, no, sí estoy bien Es que me está diciendo Que quieren bomberos Aunque no hay ningún incendio Pero bueno ¿Y la basura? Ah, no, la basura Crea polución ¿Polución? ¿Cómo se dice? ¿Contaminación? Ah, sí, contaminación Polución Yo le llamo polución Sí, claro, sí Horrible Es que crecí oyendo todo en inglés Entonces Mi español es raro Tu español está revuelto Me confundo Como que mi cerebro No logra distinguir el inglés Del español Polución Polución Luego cuando empecé a estudiar idiomas Se puso más tonto mi cerebro ¿Idiomas? No tengo electricidad Ah, bomberos Me gustas enviar a 13 mil simoleons ¿Yo? ¿13 mil? Listo ¿Con quién hablas? ¿Con la alcaldesa de Danasco o con quién? No, con la presidenta No, son alcaldes, ¿no? Ah, alcaldesa entonces El vertedero de Nueva York Se ofrece como voluntario Para recoger la basura de Danasco Es basura bastante, pues, asquerosa Voy a visitar a Danasco A ver qué tal va Va a ser más genial Cuando ustedes Viewers ¿Cómo se dice? Viewers en español Visitores No sé Este Vistores Vistores Los vistores Cuando ustedes Los que estén viendo este video Sí, vengan a ayudarnos Porque ya vieron que yo soy un completo fracaso Y pues yo A pesar de que es mucho bla, bla, bla Yo no veo que mejor Ay, a ver, ya, ya Ok, no voy a decir De hecho, de hecho voy a visitar la ciudad en este momento Si es que el juego Es lo que está haciendo Me lo permite Ah, ahí está, visitar Nueva York Te falta energía Tienes menos 1.6 de déficit La acabo de poner Por eso no está girando todavía Ah, ok Oh, cielos Es la ciudad más Igualita que hace rato que he visto ¿De qué hablas? No ha cambiado nada No ha cambiado nada Y yo sintiéndome mal Porque la mía Ah, no, nada Se agregué a casas Necesito money Para seguir mejorando O sea ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Como 10 horas Pues es que no hay chitas Me voy Me dio asco Me dio asco Me voy de esa ciudad ya Regresemos a Danasco Yo lo sé Es hermosa Danasco shoppers Comed in to local shops Ja, ja Tus personas vienen a comprar a mi ciudad Que compren ahí Mis tiendas son hermosas Porta Ah, vamos a puro Te necesito money Estoy a punto de pedir un préstamo No Deja de hacer eso Eso es malo Préstamos Préstamos Tengo el bono C Y todavía no me dan No me dan el de 50 mil Pero por qué Personas protestando Que hay alta renta Cállense Ya ves Por estar de tirano Cobrando más impuestos Ah, otra cosa que Que me dio risa Es cuando pones la mansión Del mayor O sea Tu mansión Alcalde Alcalde Eh Van a protestar A tu mansión Ah, sí Sí Todos los sims ahí Protestando en tu mansión Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Entonces Yep Cinco pacientes Ah, ¿por qué? Ah, pero ya tengo cero muertes diarias Genial A ver, ¿yo cuántas tengo? 150 al día Tres muertes diarias Ok, está bajando 71% de popularidad Me va bien Estoy ahorrando para comprar una casa más grande Pues apúrale Porque tu alcaldesa requiere Tu expansión Porque sí Tus calles Tus casas ya se expandieron en densidad Y las mías, ¿no? Porque este es un lugar Genial ¿Pusiste parques o algo así? Sí, puse uno De media De densidad media Para ayudarles Pues Contra zona Pues es que aquí es maximizar Yo siempre No sé qué te iba a preguntar Yo se me olvidó Ah, no, pues sí Que hay una algo Hay una algo Si es que me desconcentraste Porque empezaste a hablar Y luego te arrepentiste Yep ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué era? Van dos veces que te quiero preguntar eso Y se me olvida ¿Algo de un juego? ¿Algo de un juego? ¿De la vida? ¿De las historias del universo? Seguramente algo filosófico Altamente intelectual Ok A ver, platijemos de algo Que sea algo que puedan escuchar Que disfruten escuchar Como que puedan escuchar Bueno, que disfruten escuchar Más que nuestras dulces voces La verdad no hay nada mejor que eso No De hecho deberíamos cobrar Porque nos escuchen Tanto así Yep Pues bueno Desde ahora nos cambiamos una página ¿Qué vamos a hacer? Tienen que pagar 50 dólares Solamente para entrar a escucharnos No, no Pero sí, en YouTube sí se puede, ¿no? Si pones ¿Se puede hacer eso? ¿En serio? Sí Bueno, no No sé si es en YouTube o no ¿Dónde fue que lo leí? No sé Estoy diciendo Estoy desvariando Yep Pero nos bajaron No, 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 no No, no, no Lo que estaba leyendo Era de live streams Que una persona Estaba haciendo un live stream Y les dijo Que si querían seguir viendo el live stream O sea, quitó el video Solo dejó el audio Y que si querían ver el live stream Tenían que ir a instalar una barra O algo así De esas barras de buscadores En Twitch No, de hecho ya lo implementaron Ya no necesitas las barras esas ¿Qué dices? Ahora, por ejemplo Barras Barras Sí, barras Es lo mismo Barras Una barra es un palo Una barra es una barra Bueno, a lo que me refiero es que en Twitch te ves Y te dan suscriptor Bueno, el botón de suscribirse Que es, o sea, si tienes más de 600 viewers Siempre que live streames Puedes poner el modo de solamente suscriptores Y solamente los que se suscriben con dinero real Pueden verte Ahí está Aplícalo Pero nada Es poquito De todas formas Que todos te odien Que todos te odien Que todos te odien por nada Nunca haría eso Pues yo creo que nada más serviría para que te odiaran Que nadie te viera ¡Gracias! ¡Gracias!